Bueno mi gente, hoy es sábado Estoy fatigado Acabando de llegar, no hago sentarme y paso un grupo de Canadian Goose El primer tiro que tiro, lo tumbé, pero cayó vivo Allá abajo, en la jarda, esa es la esquinita ahí donde está la cajetera Se ve cerca de aquí, pero porque eché la cámara para allá, pero es lejos Cayó vivo, bajé cogiendo, se me fue cogiendo, pero lo agajé, mirálo aquí Mirá que lindo, aquí trae la piedra esta Ahí tienen, le llevé un ojo y ahí le di En el mismo pescuezo y en el pecho Primer tiro Zajalota Qué larga Este tiene que ser una hembra A mirarla bien O un macho, o un macho chiquito o una hembra grande Una de las dos Pero Primer tiro ya se fue uno y todavía queda tiempo Cazadores latinos Yes Cazadores latinos